El galardón más importante de Latinoamérica Se complace en presentar A la primera invitada especial en la Gala Ecuador Más de 120 millones de personas Han realizado sus videos TikTok con su música Bárbara Toledo Solo Anton Awards podía realizarlo Bárbara Toledo en la edición Ecuador 2020 Te invitan Transporte Piedraíta DHL Latan eShop James Peluquería Cámara Internacional de Conferencistas Pizza Uruguaya Delicias con Estilo Escuela de Liderazgo Social y Emprendimiento El C Baroni International Shoes Escritorio Jurídico Moreno y Asociados Mayon Hair Studio Optics Salud Visual Importadora Alvarado Ricasa Fibros Soul 4 Construtec Garaje Records Red TV Mudas By Evelyn Espinosa Entre Risas y Golosinas Villa Elizabeth Eventos Movimiento Enverdecer Planet Valgloss McGregor Fashion Styles High Hunt Todo Ecuador Premios Anton Ecuador wouldn't großes 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Gracias por ver el video.